Sí, código, El Voices, location, la perla del Caribe, condición, valamente herido, último deseo, que me dejen pelear, un round más. El Voices, let's go. La bestia me dio par de rasguño, lucho por amor y mi terruño, yo sé que la batalla es tuya, pero déjame entrar un momento pa' dar par de puños. Porque a veces me siento desesperado, siento que el dolor es demasiado, pero como Antonio empuñó la bandera de guerra y navegó en los mares que yo he llorado. Y yo lloro porque amo por locura, porque tengo una esperanza que es muy pura, para los del 30 y del 60, todos los del 100 somos una extraña criatura, pero no entienden que a esta altura se pudren mis ataduras, closest you get to the sun, más sube la temperatura, un calor que purifica el alma, da calma y salva, aunque el ángel me rompa la pierna, lucho hasta que raya el alba, yeah. Y ahora disparo a mansalva, a estas bestias con 500 cuernos, porque fueron enviados pa' destrucción, pero sin mí, es que los devuelvo pa' su infierno. Porque el tiempo que ignoramos lo espiritual, fue que vino el enemigo, entró y pudo robar, pero si secas el velo y las escamas y te levantas de la cama, entonces nos volvemos a enfocar en corazones pa' gritar y pa' duchar. Tengo tatuado en el alma, un amor indescriptible, soy sensible, flexible, apacible, pero satana y su gente dicen que yo soy temible, yeah. Si me callo gana la maldad, si paro de amar pierdo la bondad, en el valle de la muerte y el dolor se siembra llorando pa' la eternidad. Veo serpientes con su magia como Voldemort, pero mi amor vence su odio siempre, por eso nunca hay temor. Siento el calor, pues aunque visto en la ciudad todo el dolor, veo un ejército conmigo y me hace sentir mejor, pues veo gente de fuego en carros de fuego, con armas de fuego entre tinieblas avanzando con la lengua en fuego. Y siento que luego que escupa este fuego, la maldad va destruida y queda fuera del juego. Y yo alabo y se rompen las cadenas, pie jatado pero se rompen las penas. Y la historia que parecía de muerte ahora es resurrección y se convierte en una historia nueva. Yo alabo y se rompen las cadenas, pie jatado pero se rompen las penas. Y la historia que parecía de muerte ahora es resurrección se convierte en una historia nueva. Somos un ejército de Lázaro, de muerte a vida, con el alma desnuda en frío invierno. Te acercaste a mi casa y te hice un grafito y Jesus is the way es la puerta al infierno. ¿Qué se siente este vandalismo? Me hiciste temblar el alma pero me convertí en un sismo. Tú no tienes furia, tú no tienes enano. Me intimida tu mentira, ni tu furia, ni tu abismo. Ningún alma, ningún alma, ningún alma. Repítelo cien veces pa' que no pierdas la calma. No prospera, no prospera, no prospera. Veré el milagro antes de que parta de la esfera. Ningún alma, ningún arma. Repítelo cien veces pa' que no pierdas la calma. No prospera, no prospera. Veré el milagro antes de que parta de esta esfera. Tuya es la batalla, me rescatas antes que pueda morir. Y me pides estar quieto porque tú estás aquí. Exaltado el rey de gloria, exaltado el rey de gloria, exaltado el rey de gloria, mi socorro viene de ti. Exaltado el rey de gloria, exaltado el rey de gloria, exaltado el rey de gloria, mi socorro viene de ti. Y yo a la voz y se rompen las cadenas, vieja atado pero se rompen las pernas. Y la historia que parecía de muerte ahora es resurrección, se convirtió en historia nueva. Yo a la voz y se rompen las cadenas, vieja atado pero se rompen las pernas. Y la historia que parecía de muerte ahora es resurrección. Ustedes saben el resto, el voices. Ustedes saben el resto, el rey de gloria, exaltado 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 el rey de